¿Qué es la infraestructura? Pues salían cuatro, Lima, Bogotá, Inyaya, capital del Pongo y Lagos, capital de Nigeria, es decir, el cuarto mundo en África Sul-Sahariana. Entonces, ¿cómo es posible que estemos a ese nivel, no? Bueno, aún no. Bueno, a continuación vamos a hablar de la nación de recursos a través de un concurso por la obtención del contrato. Vamos a ver más adelante que Proinversión jamás ha generado ese escenario competitivo. Bueno, para estos también se requieren el diseño de contratos claros y flexibles, donde es importante mantener la cláusula de mantención del equilibrio del negocio. Este diseño de contratos claros y flexibles está principalmente a cargo de Proinversión y el Ministerio de Transportes, y en realidad Ocetran ya se encarga de hacer cumplir el contrato. O sea, el rol del Proinversión y el Ministerio de Transportes es bastante importante. Bueno, las concesiones APP pueden ser autosostenibles, por ejemplo, cuando hay una rentabilidad privada. En este caso, los ingresos por PA que superan los costos de operación y mantenimiento y los costos de inversión. Los costos de inversión, obviamente, son concentrados en la primera etapa, pero aquí se ponen como cuotas anualizadas, según la tasa de descuento de la concesión, a fin de comparar contra los ingresos. Este caso sería una concesión autofinanciada. En realidad, casi no tenemos aquí concesiones, porque es un proyecto que no requiere cofinanciamiento. Bueno, una concesión cofinanciada es cuando no hay rentabilidad privada, pero sí hay rentabilidad social. Entonces, requiere la participación del Estado. Por ejemplo, la línea 2 del Metro, creo que ya les comenté hace un rato, que requiere un 80% de cofinanciamiento del Estado y la línea 3, un 70%, y que en la práctica, el Estado tiene que subsidiar la totalidad de la infraestructura más las instalaciones. Si es así, pues no tiene sentido la concesión, mejor es licitar con obra pública, ¿no? Por ejemplo, este es un criterio para definir qué tipo de contrato se hace dependiendo del grado de participación del sector privado. Esta es la opinión de Proinversión, muy razonable, tomado de una presentación del año 2005. Lo que dice es que cuando hay alta participación en el sector privado, pues se puede hacer una concesión tipo construir, operar y transferir. Realmente 20, 30 años. Y cuando la participación del sector privado es muy baja, pues mejor es licitar como contrato de obra pública. Sin embargo, vemos que Proinversión no ha cumplido esto mismo que dice aquí. Ahora vamos a ver por qué. En cuanto a las supuestas ventajas de una concesión, genera incentivos para la eficiencia en los índices de servicio, concilia restricciones presupuestarias del Estado con necesidad de inversión. Bueno, vamos a ver que al final no concilió porque le ha terminado el salito más caro por concesión a PP algunos proyectos importantes versus si lo hubiera necesitado como obra pública. Bueno, permite integrar la incorporación de nuevas tecnologías. No veo por qué no hacer concesión no permita eso. Asigna los riegos a la parte que mejor pueda gestionarlos. Esto sí es bastante importante. Por ejemplo, el riesgo de demanda, lo razonable es que lo asuma el sector público. Estoy hablando de riesgo, no estoy diciendo que paguen la concesión. No el riesgo porque el sector público está en sus manos poder hacer los estudios de demanda. Además está en sus manos saber si a futuro, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, hacen la línea 3 muy cercana a la línea del metropolitano y le quita rentabilidad al metropolitano. Entonces lo lógico es que se asegure un mínimo de rentabilidad para que sea sostenible la concesión. Eso indirectamente también puede implicar que se asegure un mínimo de demanda o que los ingresos por demanda sea un valor mínimo y lo que exceda de ello se suele compartir entre el sector público y el privado. Luego el tema de riesgo de construcción se supone que lo debe asumir el sector privado según lo que dice preinversión y según lo que dicen libros, pero libros escritos por economistas, porque en realidad riesgo de construcción son varios tipos de riesgos y uno de ellos es el riesgo de diseño. Y el riesgo de diseño cuando tiene que ver mucho las condiciones del subsuelo es muy importante que lo asuma el sector público. Más adelante vamos a ver esto. Ahora, vamos a hacer aquí un balance de la actuación del Estado en las concesiones. Tiene varias fallas. La primera falla, bueno, es un tema más de abogados que no me voy a extender, solo lo voy a enunciar nada más. Es el problema con el saneamiento y entrega de terrenos que es tardía. Este problema le corresponde resolver al Estado y es un aspecto que se ha presentado en reiteradas oportunidades por una falta de diligencia de parte del Estado. Lo hemos visto, por ejemplo, en la autopista al sur a Chincha, Pica, Pisco, el tema del aeropuerto a Jorge Chávez, etc. Otro tipo de falla que a cada rato tenemos es que el riesgo, lo que les acabo de decir, el riesgo de diseño lo asigna al concesionario. Y esto lo debería asumir el Estado a través de buenos expedientes técnicos. Para ello se requiere una reforma urgente en el Ministerio de Transportes y Pro Inversión, elevando ostensiblemente la calidad de los profesionales. Otro tipo de falla es que no hay competencia en las concesiones, quizás por la magnitud de obra, mientras que las licitaciones como obra pública permiten licitar en tramos cortos y en consecuencia hay mayor competencia. Las fallas 2 y 3 son las que voy a explayarme más, las otras apenas las voy a enunciar y quizás en cierta forma son una consecuencia de las otras. Por ejemplo, la falla 4 es que las concesiones APP que requieren alto porcentaje con financiamiento, como una línea de metro, por ejemplo, termina costándole financieramente más al Estado, porque al Estado le saldría más barato si licitara como obra pública puesto que estaría pagando intereses correspondientes a los bonos que emite. En cambio, si es un concesionario, pues tiene que buscar financiamiento y entonces son intereses más altos y también está involucrado ahí el costo de capital del concesionario. La falla 5 es que las situaciones creadas por la ineficiencia del Estado ahuyenta a empresas serias y se quedan aquellas con capacidad de hacer lobby. Más tarde les voy a dar otros ejemplos. Otro tipo de falla es que el riesgo de la demanda lo asigna al concesionario, este es para el caso de las autopistas de Lima. Y finalmente la otra falla es que una vez otorgada la concesión, cuando la magnitud de la obra es grande y requiere un alto porcentaje o financiamiento, entonces los proyectos, el proyecto que es de necesidad pública, se aprovecha y el Estado tiene bajo poder de negociación. Por ejemplo, el caso de la construcción del canón de Panamá, que estuvo a cargo de un solo consorcio constructor, estuvieron parados un año, más de un año, porque el constructor estaba reclamando adicionales. Si esto lo hubieran hecho por tramos, con diferentes contratistas, pues entonces el Estado hubiera tenido mayor poder de negociación. Bueno, como les dije, el riesgo de construcción en realidad se subdivide en barrios riesgos, el riesgo por diseño, que lo debe asumir el Estado, sobre todo cuando las condiciones del subsuelo son importantes, y el riesgo por mayores costos unitarios de construcción, obviamente eso sí le corresponde al concesionario, los riesgos por atraso a una construcción también le corresponde al concesionario. Acá quiero presentarles una curva probabilística, que en realidad es de perogrullo lo que está mostrado ahí, pero conviene decirlo, un proyecto o un expediente técnico de baja calidad, en el cual sea deficiente la predictibilidad del presupuesto, obviamente tiene una curva probabilística muy ancha, un rango muy amplio de posibles presupuestos finales de obra, y mientras que hemos estudiado buena calidad, la curva es bastante angosta, puesto que el rango es mucho más pequeño, el rango de posibles presupuestos de obra. Entonces ahí tenemos que si se necesita a precios unitarios, simplemente van habiendo adicionales de obra que van subiendo a la obra, y si se necesita a suma alzada, pues el postor oferta alto, y los ahorros que luego pudiera haber son para el postor, para el que ha obtenido la buena pro y no para el Estado. En cualquier caso, es un problema tener estudios de deficiente calidad. Por ejemplo, vamos a poner aquí el caso de carreteras. Estos datos de aquí, los cogí desde una información que me dieron de 10 proyectos de carretera, y que me dieron los datos de lo que se invirtió en estudios, y los porcentajes de los adicionales que finalmente ocurrieron. Aquí en las artesas tenemos el porcentaje del final sobre el presupuesto de obra, y en las ordenadas tenemos el porcentaje, el valor del estudio, el porcentaje del valor del estudio respecto al monto de obra. Entonces se invertían estos estudios del orden del 1% y dio adicionales entre 50, 80, 90%. La interoceánica se invirtió como 0.2% y los adicionales fueron como 150%. Esto para, estoy hablando de carreteras de sierra y selva, obviamente en zona llana, como lo que he pintado en azul, tendría que ser menos. Estas curvas ojos solo son conceptuales, porque tengo pocos datos, sin embargo yo no sé por qué el Ministerio de Transporte, que tiene muchos datos, no hace un análisis de este tipo, es lo que llamamos un análisis que es post, no sé por qué no lo hace, para corregir los serios errores que continúa cometiendo año tras año. Bueno, acá está en azul, lo que suelen invertir en los países desarrollados, se invierte entre 4 hasta 5% en los estudios y por ello ocurren menos adicionales de obra. Por ejemplo, en el caso de la interoceánica, se licitó 880 millones de dólares y terminó costando 2.500. Por ejemplo, vamos al caso ahora de metros urbanos. Acá hay un estudio hecho por la Sociedad Americana de Túneles, estudio hecho en más de 84 túneles en que se hizo el seguimiento, hicieron el análisis expo, como desee debería ser, de lo que se invirtió en estudio y de lo que costó finalmente y concluyeron que lo razonable es invertir del orden del 3% en cuanto a investigación geotécnica respecto al valor de la obra civil y como muy mínimo el 1%. Obviamente estos son números gruesos porque se supone que en una zona donde el suelo es bueno y homogéneo pues se puede invertir menos y donde el suelo es malo y heterogéneo pues hay que invertir más. Bueno, pero tengan en cuenta estos números, 3%. Luego acá tenemos otro ejemplo que habla de 4%. Estos son unos franceses. Pero bueno, ya han visto como muy mínimo 1% y lo normal es 3-4%. Sin embargo, para la línea 2 del metro se invirtió apenas en 0.1%. Bueno, los postores veo cada uno invirtió lo que pudo y quizás habrán invertido en total hasta 0.2%. Evidentemente muchísimo menos de lo que se requiere. Ahora como... Bueno, como anécdota le quería comentar que se hizo una encuesta de los ex postores de la línea 2 del metro y se les preguntó cuál fue el mayor problema en el momento que tuvieron que presentar sus propuestas y todos de manera unánime dijeron que por lejos la insuficiente investigación del subsuelo. Bueno. voy avanzando para la línea 2 del metro por ejemplo acá tenemos también una curva bastante ancha porque es un... se generó un expediente técnico con una pobre predictibilidad del presupuesto. y finalmente ofertaron del orden de 160 millones de dólares por kilómetro. Pues les comento que Madrid amplió entre el año 97 y 2007 de 130 kilómetros a 330, es decir, en 200 kilómetros amplió su red de metro y les costó a precios actuales 80 millones de dólares por kilómetro. en esta comparación está incluido todo estudios, supervisión de obra infraestructura instalaciones trenes, etc. y bueno claro que había una ventaja en Madrid que tenía un stock ya de trenes pero eso no es muy representativo y otra ventaja quizás el suelo pero aquí también estamos teniendo un suelo bueno quiero comentarles un... por ejemplo actualmente se está construyendo la zona en la carretera central cuatro kilómetros y medio con túnel tipo mina o sea avance y destroza y les está saliendo a un costo mucho menor de lo que pensaban eso se refleja en el hecho que están yendo como tres o cuatro veces más rápido de lo que pensaban es decir bueno vamos a ir más rápido entonces por ejemplo en las estaciones en un metro las obras civiles son principalmente las estaciones que están izquierda y los túneles y por ejemplo bueno lo que les quise decir es que aparte de la investigación geotécnica insuficiente se está haciendo una investigación geotécnica deficiente es decir que no se está apuntando a estudiar las propiedades mecánicas correspondientes a las características del suelo de Lima eso lo voy a explicar mañana en una ponencia que tengo como a las seis y media de la tarde investigación geotécnica para la red del metro de Lima por ejemplo esta es una lámina sacada de esa ponencia en que se muestran las resistencias al corte las propiedades mecánicas del suelo de Lima que está en un rango bastante amplio porque claro no se han hecho las investigaciones apropiadas entonces si vamos para la mejor condición requeriríamos en el túnel aproximadamente apenas del orden de 28 metros mejor dicho requeriríamos podríamos abrir un túnel hasta de 28 metros de diámetro en cambio para la peor condición tendríamos que apenas abrir un túnel de 2 metros y medio y estar haciendo varios refuerzos y varios avances por pedacitos lo cual encarecería muchísimo más la construcción bueno en cuanto a la falla 3 de preinversión el problema de que no ha habido un escenario competitivo en los procesos de concesión por ejemplo en Irsa Norte se presentó un solo postor en realidad se presentó un postor ficticio y otro real el ficticio fue uno que se presentó ahí para decir mira estoy presentando mi propuesta pero yo estuve ahí en la comisión de revisión de la propuesta técnica y era un desastre se vio que ni siquiera había visitado la obra eso lo hicieron para aparentar que había competencia yo estuve presente ahí en la entrega de sobre bueno estuve además previamente en las negociaciones con los postores al final se presentó un solo postor luego en la concesión de la carretera interoceánica en los tres tramos en cada uno se presentó un solo postor para la línea A2 también se presentó un solo postor bueno ahora por ejemplo la licitación de obra pública para el caso de las carreteras que les mostré en la anterior lámina entonces ellos visitaron tramos de 30 a 80 kilómetros se presentaron 5 o 6 postores por ejemplo para el caso de la ampliación del metro de Madrid como se visitó como obra pública se visitó en tramos cortos de 7 o 8 kilómetros lo cual permitía a varios competidores en conclusión la licitación como obra pública permite hacer escoger una longitud de tramos tales que además de que haya suficiente eficiencia por la escala también puede haber competencia en la licitación bueno esto es un poco complicado es un tema un poco de finanzas pero voy a tratarles de explicar lo siguiente por ejemplo este es un coeficiente beta que define el costo de capital del accionista y entonces un valor cero de beta es cuando el riesgo es cuando por ejemplo corresponde a un riesgo de unos bonos del tesoro de los Estados Unidos y un valor de uno se calibra de tal manera que sea el promedio de rendimiento del valor de mercado entonces y obviamente a todo eso hay que añadirle el riesgo país en Perú entonces he estado viendo un estudio de finanzas de la línea 3 del metro tomar como benchmark el caso de tres empresas concesionarias europeas bajo el condicionamiento de que la demanda el riesgo de demanda es asumido por el Estado y en esos casos ese valor beta salía como del orden de 0.4 pero en el caso de aquí en Perú por ejemplo en el caso de las autopistas de Lima pues el riesgo parece por lo menos en la calle la Marina José lo tiene que asumir el concesionario obviamente esto lo dispara muy por arriba y entonces el costo ponderado del capital de la concesión resulta siendo alto y eso se refleja obviamente en peales muy altos bueno esto casi todo el mundo en las autopistas se concesionan de tal forma que el Estado asume el riesgo de demanda lo cual no significa que subsidie sino que dice que la demanda no puede ser menor de tanto y lo que sea mayor el exceso pues se comparte las utilidades que vengan por el exceso bueno la siguiente falla pues lo voy a resumir muy rápido sucede que hay presiones políticas por concesionar y la deficiente predictibilidad de los presupuestos fuerzan al Estado a ceder ante los postores aquí cuento un caso de la concesión de Izanorte en el que estuve presente y yo supongo que esto le van a entregar a ustedes en un CD mejor ya lo leen pero lo que les quiero decir en el resumen es que por esta presión el Estado empieza a bajar numerosos riesgos empieza a hacer numerosas concesiones al postor lo que sucedió por ejemplo solo quiero mencionarles que en el mes de si mal no recuerdo en el mes de febrero en el mes de enero del 2005 dos postores extranjeros importantes se retiraron del proceso porque veían una falta de seriedad del Estado con unos expedientes técnicos deficientes recién en marzo del 2005 la inversión aceptó eliminar parte importante del riesgo de diseño de los postores sobre todo en aquellas zonas críticas zonas inestables como consecuencia de ello los postores ya aceptaron que el presupuesto de obra podía ser menor pero ya quedaron solo tres postores y luego finalmente la inversión permitió que esos tres postores fueran uno solo y que se juntaran bueno voy a cerquerme esto porque ya lo podrán ver en el CD que le van a repartir que se ha levantado mucho esto ya no lo voy a mencionar el otro riesgo el riesgo de manda que debe ser asignado está mal que lo asigne el concesionario ya lo hemos comentado el siguiente también lo hemos comentado el siguiente por favor esto quiero comentarles que el MEF en el año 2012 cuando se estuvo estudiando la línea 2 del metro propuso que se analizara con este documento el llamado comparativo público privado si era conveniente o no concesional o licitar por obra pública pero sucede que hay mucha información ahí que no existe y era inaplicable este documento un año después a fin encargó al IPE el estudio de este documento y concluyó que efectivamente era inaplicable por la falta de información para poder alimentar el análisis que se hace en este documento por ello lo más razonable es recurrir a los casos históricos y esto es lo que a continuación quiero exponer por ejemplo la experiencia internacional para la implementación de metros hay un informe del Banco Mundial de inicio de los años 2000 que comparó las ciudades de México Caracas Santiago y Madrid porque todas ellas habían construido un tramo pequeño de metro un poquito antes antes de comentar esto les digo que todas estas licitaron como obra pública sus tramos de metro todas ninguna ha hecho concesión APP con la obra civil y en cuanto a la operación y el mantenimiento incluso todas lo opera el Estado con la excepción de una línea de cercanías que va al aeropuerto de Madrid al aeropuerto de Barajas y en donde además la parte de túnel ha sido pagada por el Estado bueno no sé por qué aquí hacemos las cosas diferentes a los otros sitios bueno la ventaja de Madrid es que hubo primero un compromiso político a todo nivel se formó un equipo pequeño y experimentado en Mintra Madrid infraestructura de transporte la empresa pública que se encargó de la ampliación del metro de Madrid este grupo de alto nivel profesional además tenía mucha presencia en obra para resolver los problemas que se iban presentando es decir hubo un involucramiento del Estado a través de buenos profesionales un proyecto bastante importante en cambio aquí en Alperú lamentablemente los profesionales del Ministerio de Transporte y de Exploración parece que hubieran claudicado de hacer ingeniería ya voy a terminar un ratito este bueno un comentario acá hay un especialista en contrato de metro que es un italiano no veo el nombre Arigoni que escribió un artículo relacionado al tema del contrato del metro en este libro Mechanical Tunnel in Urban Areas que concluye concluye todo lo que les estoy diciendo en este momento que los casos los pocos casos de concesiones APP para línea del metro como ocurrió en Londres o como ocurrió en Italia por ejemplo terminaron costando al Estado como dos y hasta tres veces más que los casos de obras que se hicieron tipo licitación de obra pública no solo el tema es la falta de competencia sino también cuando hay concesiones APP los promotores los inversionistas suelen desinteresarse en el tema de disminuir el riesgo del subsuelo el riesgo de la falta de investigación geotécnica llega prácticamente esto lo van a ver también en el CD que les vayan a repartir acá hay varias citas de este contrato pero una anécdota que les quiero comentar este libro Mechanical Talent y Urban Areas ha sido escrito por el staff de Geodata Geodata fue la consultora que lideró el consorcio que estuvo a cargo de la línea 2 del metro entonces Geodata hizo lo contrario de lo que se le dijo mejor dicho lo contrario de lo que pregona a través de su libro es decir que haga suficiente investigación geotécnica bastante intensa que además se le hiciste como obra pública y que haya un control estricto de parte de los profesionales de la administración pública pero por qué ocurrió eso porque los términos de referencia que hace el Ministerio de Transporte y Proinversión le dice oiga consultor usted haga una concesión APP y además le vamos a dar solo esta investigación geotécnica que es claramente insuficiente entonces no pueden acotar adecuadamente el presupuesto así que pueden hacer bueno esto me voy a saltar es el tema de qué hacemos con el SNIP yo creo que el SNIP no se puede obviar porque uno tiene que hacer siempre un análisis de la rentabilidad social el tema quizás es hacer el SNIP por paquete para no estar perdiendo el tiempo por ejemplo en el caso de la red de metros hacen el análisis de la rentabilidad social de la línea 2 años después de la línea 3 años después de la línea 4 que no hacen de una vez de toda la red en su conjunto para no estar perdiendo el tiempo y además para qué para saber lo que es obvio la red de metros se necesita ya les di un ejemplo de que estamos muy por detrás de lo que nos corresponde hasta en un nivel per cápita bueno en conclusión solo unas pocas palabras primero que las concesiones APP estarían muy bien pero para aquellos casos en que se requieren bajo porcentaje de cofinanciamiento como por ejemplo topistas urbanas en cambio no conviene en lo que se requiere alto porcentaje de cofinanciamiento porque ahí el Estado es el que termina invirtiendo ahí quiero hacer un paréntesis yo no sé por qué los periodistas los políticos dicen vamos a invitar a empresas chinas y coreanas para que vengan a invertir en la red del metro de Lima pero que van a invertir si el que tiene que invertir es el Estado lo que tiene que decir es vamos a invitar a empresas coreanas y chinas y de todo el mundo para que vengan a competir por el contrato de construcción de diversos tramos de la red del metro y bueno y en cualquier caso sea autopista sea metro sea concesiones APP o licitación de obra pública los expedientes técnicos deben ser bastante bien hechos porque sucede pues que si es por suma alzada pues ofertas muy altas y son muy mal hechos o bien si es a precio unitario hay muchos adicionales y se desvirtúa los estudios de prefactibilidad que previamente se han hecho como el caso de la carretera interoceánica solo para terminar les digo que la carretera interoceánica por ejemplo asumieron para que sea rentable socialmente es decir lo mandraquearon asumiendo que madre de Dios en dos años iba a tener una producción agrícola dos veces la del departamento de Lambayeque y Piura Juntos la carretera terminó costando tres veces entonces retrocediendo al estudio de factibilidad madre de Dios debería haber tenido para que el Banco de Acero debería haber tenido una producción agrícola de seis veces la Payeque y Piura Juntos sabemos que lo único que ha ocurrido son pasivos ambientales deforestación y un montón de desgracia bueno pues del todo gracias muchas gracias